Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Estamos hoy en Champions Gate mirando casas vacacionales. Mira, alguien me preguntó, Joe, ¿cómo es eso de casas vacacionales como negocio para invertir? Y bueno, pues mira, hoy estamos en el Builder Lenar. Aquí tiene desde las más chiquitas que están de 5 dormitorios hasta esa del medio ahí bien grandota que es de 8. Dormitorio. Estas se alquilan. Mucha gente compra en estas casas como inversión. Cuando vienen a Orlando tienen dónde quedarse y el resto del año se la alquilan a los turistas. Esto es un muy buen negocio aquí en la Florida. Orlando es la ciudad más visitada en Estados Unidos y es una de las ciudades más visitadas en el mundo, claro, por Disney y demás. Ahora, pues con esto de la pandemia, muchos hoteles han cerrado. Pero la gente se quieren sentir segura y quieren vacacionar. Mucha gente alquila, opta por alquilar una casita de estas de vacacional. Y viene con su familia y ahí están, pues se tiran a la piscina, hacen un barbecue. Están bien chéveres y están seguros en su casa vacacional y no están interactuando con personas en un hotel que uno no sabe quién es. Ok, estas casas, hay muchas compañías que manejan estas casas y ellos se encargan de que se pague todo al día. Mira qué chévere. Mira, todas tienen su piscina. Hay gente en su piscina, hacen un barbecue. Bien chévere. Y se quedan en su casa vacacional. Mira qué nice. Como te digo, mucha gente compra unas casas de estas vacacionales para tener un sitio donde quedarse. Y cuando vienen a Orlando, bueno, pues esta es su casa. Y el resto del año, a través de compañías de arrendamiento, de property management, le alquilan estas casas a los turistas que vienen. Familias grandes, papá. Uno de los buenos de Disney es que vienen multigeneraciones. Papá, mamá, los abuelos y todos se quedan en una casa vacacional como esta. Los que quieren ir al parque, van al parque. Hay gente que lo que quieren es hacer otras cosas. Mira, pero vienen, esto es, cerca de Orlando, en Champions Gate, cerquita de Disney. Y estas casas se venden, se manejan y se alquilan. Yo soy Joe Rivera de Paraíso en Orlando. Lo mío es alquilar casas vacacionales. Mira, hay un montón aquí. Y la mayoría son casas vacacionales. Las hay grandes, las hay chiquitas. Si quieres alquilar una de estas casas vacacionales, llámame. 407-300-6318. Te quiero ayudar, te quiero bendecir. Mira qué chulo de abeas. Hay grandes, hay chiquitas. Si necesitas tickets para los parques, tengo la conexión para ayudarte. Si necesitas alquilar un carro, te puedo ayudar también. Lo mío es turismo en Orlando. Y te estoy mostrando porque mi enfoque es en casas vacacionales. Tengo builders que conozco, que si quieres comprar una casa vacacional, te puedo enviar allá para que los veas. Si necesitas un realtor, te tengo varios realtors que te puedo. Mira si se está vendiendo. Te puedo recomendar unos cuantos realtors con quien trabajo. Mira si se está vendiendo. Y aquí esto está zoned, que se puede, porque no todos los sitios se puede alquilar tu casa como casa vacacional a corto plazo. Lo bueno de las casas vacacionales es que se alquilan usualmente por tres noches o más. No es una noche, dos noches. Viene gente y la gente que se queda, usualmente se queda de cinco a diez noches. Esa ha sido mi experiencia. Tengo gente que me ha pedido 28 días. Tengo gente que me ha pedido tres días. Te quiero ayudar, te quiero bendecir. Mi número 407-300-6318. Mi página, paraísoenorlando.com. Soy tour operador en Orlando, Florida. Llevo más de 40 años viviendo en Orlando. Y llevo más de 30 años trabajando en turismo en casas vacacionales. Mira, esta es una casa vacacional. Tiene barbecue, tiene su piscina, bien chévere. Muchas de estas casas, especialmente las grandes, las que tienen ocho dormitorios, tienen uno de los cuartos. Es un teatro de cine. Mira qué lindas están. Así que si quieres información de casas vacacionales, sea para comprarla, sea para alquilarla por noche, quieres venir de vacaciones, tengo información, te quiero ayudar, te quiero bendecir. Ve a mi página, paraísoenorlando.com. Ahí vas a encontrar mucha información. Pero lo mío, como te digo, yo no soy realtor. Yo no vendo casas, pero sí las alquilo por noche o por semana. También, mientras más noches la alquiles, más económico te sale. Este, mira, este tiene, esta se está vendiendo también en un open house. Estas están en Champions, que quiere decir que hay control de acceso. Hay un guardia ahí, 24 horas, que si no te estás quedando aquí, no puedes entrar. Este, tienen un clubhouse, tienen campo de golf, tienen una piscina. Mira qué tono de piscina. Tienen un lugar de recreo, voleibol, basquetbol. Tremendo, mira qué chulería, ¿viste? Una casita vacacional. Claro que sí, no te quedes en un hotel. Mira, ayer estaba mirando casas vacacionales para una fecha específica, una de cinco dormitorios con piscina. Estaba en 225 la noche. Y cabe en 16. ¿Sabes? La gente se... Mira qué chulería. Cabe en 16. Divide 225 por 16. A ver cuánto hotel sale. Eso es. Mira, si tienes 16 personas, vas a necesitar cuatro cuartos de hotel. Va a poner a 50 dólares para gastarte 200 dólares en un hotel. Mejor quédate en una casa vacacional. Mira, con piscina, con barbecue. Mira qué chulería. Claro que sí. ¿Viste? Esto está en Champions Gate. Al sur de Disney, yo te diría que a unos 15 minutos estás en el malliquino. ¿Viste? Y la mayoría de estas casas son casas vacacionales. Eso también es un buen negocio. Si estás buscando invertir, un buen negocio en Orlando por lo menos. Porque este es como te digo. Y ahora esto de la pandemia va a pasar. Mira, esta. A ver qué chulería. Tú, tú, tú. Mira qué nice. Tienen esto bien chévere. Bueno, familia. Si tienes preguntas, llámame. 407-300-6318. Soy yo. Paraíssoenorlando.com es mi página. Me puedes enviar un texto. Me puedes llamar por WhatsApp. Quiero ayudarte. Quiero bendecirte. ¿Verdad qué chévere? Ah, mira, mira. Ajá, sí. Mira, esta. ¿Viste? Esta. Son townhouses. ¿Verdad? Que son que están pegadas. Tienen una piscina más chiquita. Y son de cuatro dormitorios. Cuatro dormitorios. Tres baños y medio usualmente. Mira, te lo voy a enseñar. Porque estas también yo las alquilo. No me acuerdo cuál era el modelo. Pero yo alquilo esta. Mira qué chulería. Bueno, míralo ahí. Esta se alquila también. Es el cuatro dormitorios. Cuatro baños. Bueno, en tres baños. Están más pegaditas. Tiene piscina. Es más privado. Y esas las he visto en ciento... ¿Cuánto fue que la vi? En 115. Algo así. En temporada. Es un especial que vi. Y entré ayer por la mañana. Digo, por la noche. Y estaba, mira, 115. Claro, hay que pagar los impuestos. Hay que pagar la limpieza, etc. Pero, mira, una casa vacacional. Usualmente todos los dormitorios tienen un televisor. Las casas tienen internet. ¿Viste? Estas son townhouses. Townhouses. 4 dormitorios. 3 baños. Ajá. ¿Mil cuántos? 914 pies cuadrados. Acá lo vea. Este es un modelo. Otro día me meto y te enseño el video por dentro. Ves que hay muchas por la venta. Mira, esa se está vendiendo ahora mismo. Es el letrero. Y mira qué chulidad. Tienes las bien grandotas allá. Y las bien chiquitas aquí. Me dicen las compañías de arrendamiento que estas casas se alquilan un promedio de 200 noches al año. Para que tengas una idea. Bueno, pero ¿y cuántas veces se alquila al año? Un promedio de 200. Ahora, pues, como los hoteles están cerrados, pues mucha gente ha optado por alquilar casas. Para que son eso, eso ha subido un poquito. Mira qué chula tiene. Ajá. Tienes un sitio donde quedarte. El resto del año será el que éramos a los turistas. Y si algún día la quisieras vender, pues mira, se pagó. Tuviste entrada en vez de solo salida. Y la vendes y recuperas dinero. A ver, al vender. Si subió de valor, ganaste. Si bajó de valor, no lo perdiste. Pero tienes la opción de vender. Si uno le está regalando más el dinero al hotelero. Si eres una de estas personas que viene mucho a Orlando y te gusta Orlando. Y vienes muchas veces, no le regales el dinero al hotel. Cómprate en una casita de estas vacaciones. Y alquilar a ser a los turistas. Mira, mira qué chulería. Ok. Y cuando vengas a Orlando, tienes dónde quedarte. Bien chévere. Bueno, aquí me estoy despidiendo. Por último, mi número. 407-3006-318. Soy Joe Rivera. De acá de Paraíso en Orlando. Mi página, paraísoenorlando.com Y como siempre te digo, soy Joe. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.